Ángel Aguilar y Cristiano Dahl disfrutan de una lujosa luna de miel en Los Cabos. Ángel Aguilar y Cristiano Dahl están celebrando su reciente boda con una romántica luna de miel en Los Cabos. Imágenes en redes sociales muestran a la pareja disfrutando de su tiempo a bordo de un yate de lujo, mientras se relajan en las idílicas playas de Baja California. A pesar de las críticas y el hermetismo alrededor de su boda, los recién casados están disfrutando plenamente de su escapada. El yate alquilado por $25,000 pesos por tres horas ofrece el escenario perfecto para su descanso y romance. ¡Suscríbete al canal!